Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, desde España no ha llegado esta noticia de que hay un detenido por transformar su auto normal en un Ferrari y ponerlo en venta, desde Alicante ha llegado esta noticia, un hombre de tan solo 43 años ha sido detenido por la policía nacional por transformar un automóvil común y corriente y realizar una réplica de un modelo de la Ferrari y bueno, no es la primera vez que esto ocurre, pero no por ello deja de ser algo sorprendente en este caso ha ocurrido en Alicante y lo ha difundido Europa Press agentes de la policía nacional de España han detenido a un hombre acusado de modificar diferentes componentes de su automóvil para transformarlo en un Ferrari, en un modelo Ferrari y sea la circunstancia de que varios de estos accesorios no son, son los originales de la marca es decir, registrados por la propia Ferrari y bueno, el detenido tiene 43 años de edad y ha tenido que declarar en dependencias policiales como presunto autor de un delito contra la propiedad intelectual al transformar un auto con el objetivo de conseguir que se pareciera lo máximo posible a un modelo Ferrari es decir, por realizar una réplica pero por el supuesto delito se ha producido al utilizar los logotipos registrados legalmente por la automotriz italiana y colocarlos en un auto que no tiene nada que ver con un Ferrari 100% original el automóvil incluso ha sido intervenido por la policía dado que el propietario lo tenía anunciado para vender en un portal de internet la investigación comenzó por una información facilitada al grupo de delincuencia especializada de la policía y bueno, yo estoy de acuerdo con la piratería y no me gustaría que la piratería fuera un delito y es que por algo la gente no tiene plata para comprarse un Ferrari y por eso hacen réplicas pero bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau